Franz Hals, niños en un carro tirado por una cabra. Lo que a priori parece tratarse de una escena costumbrista, habitual en la pintura del barroco holandés, es una de las partes integrantes de un gran retrato familiar, posiblemente de la familia de Salomon de Brahe o de Pieter Rostraeten, ya que los especialistas no se ponen de acuerdo en quiénes son los retratados. Grimm ha propuesto una aceptable reconstrucción de la composición original, de la que formarían parte un gran lienzo propiedad de la National Gallery of Wales, esta tela que contemplamos y un muchacho con sombrero de una colección particular. Se desconocen las razones por las que el lienzo original sería partido, presentando el estado actual ya en 1829. Se trata de una sensacional muestra de retratística infantil, convirtiendo a Hals en un especialista en esta temática. Los tres pequeños se sitúan en un paisaje, el mayor en pie y portando en su mano derecha una vara, mientras que en la izquierda sostiene las riendas del carro que tira la cabra, engalanada para la ocasión. Sobre la carreta encontramos a dos pequeños también ataviados con sus mejores galas, destacando los bordados de cuellos y gorrillos y las telas damasquinadas, realizadas con un sensacional detalle. Pero quizá lo que más llame nuestra atención sea la alegre expresividad de los rostros de los niños, dotados de gran viveza, con sus despiertos ojos dirigiéndose hacia la derecha. La influencia de Rubens se halla presente en este trabajo en los colores empleados y el efecto de la composición. Los especialistas consideran que la torre del fondo no sería de mano de Hals, ya que en la actualidad la obra se encuentra muy restaurada.